Categoría B, Mariana Arellano Llevo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Mariana. Muchas felicidades. Ellas van a ser las próximas piacetas que nos representen en nuestro estado. Niñas que están entregadas al triatlón. Categoría C, 14, 15 años. Aiko Seminamis Ramos Mata. Un excelente tiempo de una hora a un minuto. Con sólo 15 años, un excelente tiempo. Categoría D, 16, 19. Fabiola Rodríguez Zapata, de 18 años. Fabiola Rodríguez Zapata. Categoría D. De un grupo muy importante también que fue la categoría promocional. Un grupo muy importante también para nosotros fue el equipo, el grupo promocional. Es gente que apenas está iniciando el triatlón y que tenemos que el próximo año las ganas en categoría de corredades. En primer lugar, Valeria Cerat. Categoría F, 25, 29 años. Valencia, Valencia, Espinosa. Valencia, Espinosa. Valencia, Espinosa. Categoría G, 30, 34. G, 30, 34. ¿Qué hay, diarista? Muchas felicidades. ¡Bravo, Gaby! La categoría más competida es la siguiente, que es la categoría H, son las dos categorías más competidas siempre. Categoría H, 35-39, primer lugar Alejandra Gutiérrez Díaz, muchas felicidades, otras categorías también muy peleadas, 40-44 años, perdón, anterior, categoría H, 30-34, Maritza Márez Morales. Categoría I, 40-44, primer lugar Gabriela García Castillo. ¿Qué quieres su familia? Categoría H, 45-49, primer lugar Ariadna Huajevas. De la categoría K-50 y más, en primer lugar, María Catarina Rodríguez Dinamón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Foto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Agradecemos por la facultad nuevamente, toda su participación. Y quisiera pedirle a la señora presidenta los días en el tránsito. Buenas tardes, las mujeres de su casa, bienvenidos todos ustedes. Me da mucho gusto que hayan elegido esta isla para que realicen este evento. Y les esperamos el próximo año con el compromiso que también las islemias las vamos a preparar para que concitan en este evento. Muchísimas gracias por el camarada. Y muchas felicidades a todas. Especialmente a la ganadora. Y a la derecha el plato. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias por confiar en nosotros. Este es el primer gran evento de muchos. Van a ver que durante todo el año van a estar escuchando el nombre de año de rendimiento. Las vamos a poder entrenar. Y estoy muy agradecida con nuestros nuevos amigos. Todos los chicos del club de bici de montaña. Los chicos del alucinamiento de esta mujer. Los chicos del bici. Los chicos del bici. Y a todos los que nos estamos integrando como una familia muy grande de deportistas. Gracias por venir y les quiero agradecer a nuestros eventos. ¡Bravo! Tenemos el primer lugar general... El primer lugar general... ...de nuestro patrocinador, el East Cycling... ...Javiola Rodríguez Zapata, de 18 años... ...al primer lugar general de la competencia... ...Javiola Rodríguez. Muchas felicidades. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, agradecemos a las autoridades, gracias a nuestros patrocinadores... ...y nos vemos el próximo año por acá. Yo tengo un compromiso, yo tengo una felicidad. ¡Todo alto rendimiento! ¡Todo alto rendimiento por favor, antes para la foto! ¡Todo alto rendimiento! ¡Como no me está perdiendo! ¡Estoy importante! ¡Todo alto rendimiento! Gracias por ver el video.